El cadáver de Flor María Mendoza Granados, una joven de 24 años que fue muerta por asfixia y hallada al interior de un hotel de Itagüí en Antioquia, llegará a vayupar su tierra natal en los próximos días. El traslado del cuerpo ha demorado debido a que sus padres son de escasos recursos y están recolectando el dinero para hacer el trámite pertinente. La vallenata fue llada el pasado 14 de agosto en el citado lugar. Según se conoció, hora antes de ser asesinada, la mujer se encontraba supuestamente en compañía de un sujeto. De nacionalidad venezolana, las cámaras de seguridad del establecimiento comercial captaron el momento que ingresó a compañía del individuo, que al parecer le produjo la muerte por estrangulamiento. A las siguientes horas, el extranjero salió del lugar, dejando sin vida a la fémina que dejó tres niñas huérfanas. Los parientes de la Oxisa, una vez se enteraron de la muerte, se trasladaron hasta la capital de Antioquia, donde reposan sus restos mortales. Solo esperan que puedan recaudar pronto el dinero para darle cristiana sepultura. La investigación del caso quedó a cargo de la Sijín de la policía, quienes mediante las evidencias recolectadas, tratarán de identificar al presunto responsable.